Arroba y comedios, mil dos o veinte. 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 No perjudicar a terceros. Entonces parece que acá el derecho es justamente perjudicar. Porque cuando perjudico, en lugar de respetar, no se dan cuenta que no despiertan empatía con esto. Todo lo contrario, despiertan antipatía. Porque yo, que siempre he sido un defensor, es más, voy a decir algo, que el 8M lo empezamos a impulsar nosotros, desde el Ministerio Público Fiscal, con el doctor Sebasco. Cuando nos vinieron a ver un grupo muy pequeño de mujeres, hacia esto, y diría 8 o 9 años, fácil, más 12 años, diría yo, estamos en el 23 y en el 11. Entonces, nos vinieron a ver, y nosotros, bueno, el tema en ese momento era el femicidio, veníamos de realizar actividades en forma permanente en un lugar donde el femicidio había sido combatido y con éxito, que era el condado de Baltimore, en el estado de Maryland, donde habían tenido una explosión de femicidios, y lo habían combatido muy bien, con la ley en la mano, con, bueno, otro taponamiento de tránsito, así que voy a tener que... Bueno, tranquilo, tranquilo. Entonces, entonces, y nos pareció excelente. Así es que después las consignas fueron mirando hacia otros temas, como por ejemplo, apareció, se coló por la ventana el aborto. Y el aborto ya dejó de ser un tema que abarcaba a todas las mujeres, porque, respetando lo que cada uno piensa, hay mujeres que están a favor del aborto, y otras mujeres están en contra del aborto. Entonces, ahí se empezaron a fracturar las banderas. Y hoy descubro que en España, hoy, creo que lo mandó un grupo de gozar nuestro, dice, hoy no es el día de la madre, de la mujer biológica, porque la mujer biológica es también parte del patriarcado, o del matriarcado, porque cuando una persona trans dice esto, lo pueden chequear, incluso más, tuvo que intervenir la actual alcalde de Madrid, Díaz Ayuso. Cuando una persona, la anotan en el registro civil cuando nace, no le preguntan si es mujer, si es varón u otro. Pero la mujer, ya per se, se entiende que la mujer es la mujer biológica. Y no, tiene que anotar si esa mujer es biológica o trans. Entonces, fíjate vos al grado que hemos llegado, de que si es la mujer, o sea, entonces dice que hoy no es el día de la mujer biológica, porque ya la mujer biológica tiene todos los derechos del mundo, que no los tiene la mujer trans. Entonces, fíjate cómo se va ergiversando algo, y sobre todo, en mi caso, tengo pergaminos y credenciales, y no quiero ser en esto autoreferencial, porque yo soy sobrino bisnieto de la primera mujer en la Argentina que votó, Julieta Lanteri de Renshau. Esa fue la primera que tiene una calle en Puerto Madero. Esa fue la primera mujer que votó, que le pusieron Julieta Lanteri. Ella estaba muy orgullosa de estar casada con el señor Renshau, pero para ella sabe que, bueno, el feminismo llegó hasta tal punto que ni siquiera, ella jamás usó solamente ese apellido de soltera. O sea, siendo de las promotoras de feminismo en la Argentina. Perdón, la primera mujer que se recibió de abogada, además. Entonces, tengo para hablar de esto, y yo esto lo mamé en mi hogar, porque siempre se hacía el ejemplo de las famosas sufragistas que derivaron de esto. Pero bueno, el editorial va a ser muy breve, porque me gustaría que Luciana ahora nos diera unas palabras sobre este tema hasta que yo consigo zafar este nudo gordiano que es el tránsito porteño. Quería decir simplemente unas palabras sobre el tema que hoy nos está sacudiendo fuertemente a todos los argentinos, y que el gobierno parece que solo toma nota cuando se producen estos movimientos epidérmicos, espasmódicos, como ser lo que ocurrió en Rosario. Rosario, en las últimas horas. Rosario no es nuevo, Rosario lleva ya 2.300 muertos, 2.300 muertos, es bueno que la gente se grabe este número, y solamente desde que están las administraciones quilleristas, son 2.300 los muertos, y es bueno que la gente se grabe este número, porque en el último año hubo 228, y es bueno que la gente se grabe esto también, porque en lo que va del año hubo casi más días de vigencia del 2023 que más homicidios que días de vigencia del año que estamos cursando. Y la reacción se produce exclusivamente cuando esto adquiere ribetes internacionales, porque mientras tanto, la vieja teoría de estos gobiernos es esconder la tierra debajo de la alfombra, cuando va en el supermercado de alguien de la notoriedad, de la familia política de alguien de la notoriedad, de Lionel Messi. Entonces, cuando ocurre esto, pero nos olvidamos que una chica que se llama Virginia fue baleada con su mamá, era profesora de danzas árabes, Gino, por lo narco, la mataron en una parada de colectivos cuando iba a enseñar danzas árabes, Gino Montenegro, lo balearon, lo cribillaron a balazos, y lo tiraron a la puerta del estadio de New Soul Boys, lo tiraron como si fuera un trapo, como una resistencia mafiosa. Recién ahora el gobierno reacciona, y a veces yo me pongo a pensar si esta inacción, los gobiernos cuando no tienen, no accionan, es porque basculan entre la, por decirlo suavemente, entre la corrupción y la negligencia. O lo uno o lo otro hacen de que uno le ponga en la etiqueta de inútiles, y como tal, tendrían que renunciar. Si un señor, durante 14 años que estuvo a cargo del área de seguridad, como el señor Aníbal Fernández todavía nos quiere dar clases de seguridad, si este señor estuviera en una empresa privada de seguridad, seguramente lo hubieran echado, pero ya no ahora, hace... En la primera gestión, en la primera gestión que tuvo. En la primera gestión. Y esto, sin embargo, el problema ahora lo pretendemos resolver creando fiscalías, creando juzgados, en situación de una ley, como decíamos con algunos, comentaba con algunos, era necesario, pero no suficiente. Y digo que no suficiente porque evidentemente el problema es mucho más profundo, el problema es un Estado ausente que dejó librado el territorio a los narcos, y los narcos están ahí reemplazando a los viejos punteros políticos y a las organizaciones sociales y barriales que actuaban como una intermediación entre los sectores más vulnerables y el gobierno de turno y el Estado. Entonces, es bueno decir que si no abordamos este tema con un Estado presente, que muchas veces digamos un Estado mínimo, como el otro día nos decía Luciana, el Estado ahí sí tiene que estar presente para proveer alimentación, para proveer educación, porque la educación no llega a todos por igual, y la educación es la única niveladora social, y por supuesto también generar fuentes de trabajo para que esa gente no tenga que estar viviendo de la mendacidad. Y para terminar esto, les digo que cuando Patricia Ulrich en el año 16 o 17 fue a Rosario, un grupo de madres y padres de sectores vulnerables le dijeron, por favor, no ataquen el narcotráfico porque nuestros chicos son los soldaditos del Paco, son los chicos que actúan de mulas, son los chicos que actúan en el comercio. Y si esos chicos no trabajan, aunque sea de esto, porque no le dan ni el Estado las condiciones a los privados para que inviertan, produzcan y den trabajo, no pueden llevar mis chicos el sustento a la casa. O sea, esa gente ya piensa que, ya piensa directamente que es preferible que el chico esté en el negocio de la droga con las secuelas que ello tiene y que no desconoce que espantar a los narcos, perseguirlos, que esto implicaría, obviamente, que no tuvieran ese sustento. Así que la situación es muy complicada, la situación se relaciona también con la novia, de un Estado bobo, de un Estado epipidérmico, un Estado inútil totalmente. Y digo esto porque el Estado de la novia se evidenció en las últimas horas cuando la gente indignada hizo justicia por mano propia. Y yo cuando digo está mal que hicieran eso, y desde el punto de vista de la academia, del gabinete, sí, pero desde el punto de vista del tipo que le mataron al pibe de 11 años que estaba festejando un cumpleaños con todos sus amiguitos y vieron una manga de hijos de puta, porque así los quiero denominar, que lo mataron a sus hijos, que le mataron a su hijo, y yo no sé cómo reaccionaría y los oyentes que me están escuchando, no sé cómo reaccionaría ante una situación. Y sobre todo gente que a lo mejor tiene un nivel socioeconómico y cultural muy, muy bajo. Bueno, Jorge, y me parece que esta es excelente, todo lo que nos acabas de mencionar, y teniendo en cuenta de que este chico, por ejemplo, en el caso de Rosario, tenía una mamá. Y están las mamás también de Rosario del Paco. ¿Y cuál es el simbolismo que tiene hoy Luciana para vos en el Día de la Mujer este 8 de marzo? Y, bueno, ¿cómo ves esto? Que, no sé, como una celebración que piensan hacer ahora en Plaza de Mayo o algo así. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, antes que nada, te saludo, Jorge. Muchas gracias por la invitación, gracias por darme el espacio. me parece interesante el primer análisis que hizo Jorge en relación al colectivismo que hay detrás de este movimiento feminista y a cómo de alguna forma terminan interfiriendo con el paso normal de la sociedad como, por ejemplo, no sé, un derecho tan básico como poder circular era trabajar, ¿no? Yo creo que en realidad tenemos un feminismo del siglo XXI que no tiene como objetivo primario defender a la mujer sino que sí tiene como objetivo primario buscar privilegios dentro del Estado y tenemos un Estado que encima lo avala. Porque, por ejemplo, este escenario que estamos viendo de la marcha del 8M, ¿sí? Yo no digo que no está bien que la mujer pueda hacer celebrar, pero me parece que ante esa celebración deben tomarse pautas para que todo el mundo pueda seguir con su vida y no que, por ejemplo, tengamos a Jorge básicamente frenado sin poder circular, ¿no? Y me parece que es importante dar este debate de lo que es el feminismo y lo que ya es una degradación del feminismo porque si no vamos a tener una sociedad confundida que por creer que tiene que defender por ejemplo a este colectivismo termina también pisando el derecho de muchas otras personas. Me parece importante recalcar eso. Es muy bueno esto y bueno, está Gastón Emens acá también con nosotros. ¿Qué edad tenés, Luciana? Porque es bueno que la gente lo sepa. 19 años. Está hablando una joven de 19 años que está trabajando en el PRO porque quiere, porque está acompañándonos, acompañando con todo el equipo de jóvenes y los chicos están pensando y muchísimo, ¿no? Entonces es bueno tener y que bueno, el espacio que les brinda Jorge de manera permanente para que ellos puedan expresarse. Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal María Jorge? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, la verdad es que creo que está todo dicho. Luciana, hay algo en particular que a mí me orgullece. Ella es parte del equipo de Grupo Sarmiento en la ciudad y aparte es quien está a cargo dentro del equipo de pensar desde el enfoque joven y desde todo lo que nosotros trabajamos las políticas en seguridad que nosotros presentamos. O sea, en particular ella como estudiante de Derecho está enfocada en lo que es la seguridad. Entonces, me parece que hay como muchos puntos circundantes de lo que conversamos que la interpelan. Me parece muy sensato lo que plantea muy concreto y muy llano que la política hace falta esa llanura de hablar de los temas que interpelan de verdad porque vos a veces tocás la puerta del vecino y lo querés escuchar que Jorge recién hablaba del tema del narcotráfico y decía que el Estado no da la suficiente condición para que los privados inviertan y generen trabajo para sacar a esos chicos del narcotráfico. yo el otro día recorría hace un mes mes y pico una galería y le preguntaba a una comerciante le decía ¿cómo se ven ustedes con el tema de los gastos de impuestos de las tasas? me dice es imposible no se puede contratar a nadie le digo ¿cuántos locales hay acá en esta galería? me dice 90 ¿cuántas personas se contrataría por local? una le digo es decir en una galería de un barrio perdido poder sacar a 90 chicos del narco y ponerlos a trabajar en un comercio pero ¿qué pasa? el estado elefante para financiar esto para financiar calles cortadas para financiar planes sociales para financiar un ministerio de la mujer que no va a proteger a ninguna de esas mujeres que están ahí ni a ustedes que están sentadas acá ni a mi mamá ni a nadie digamos creo que esa plata que usan para financiar eso la podrían usar para financiar otras herramientas de empoderamiento real bueno y vos Jorge también lo mencionaste con la creación del ministerio toda esta historieta que nos sale una fortuna el servicio de catering chicos del ministerio solo gastan en eso es lo único que hacen no no pero es increíble aparte no se contratan los catering más caros que hay sobre la tierra me ponen a mí yo le gasto un 10% de eso y les doy lo mismo no sé Jorge vos siempre decís y hoy creo que lo mencionabas que el ministerio de la mujer con los femicidios que tenemos lamentablemente no hay ninguna posibilidad de que tenga que seguir abierto no sé Luciana vos como viste yo cuando creaba un ministerio odié odié yo necesito un ministerio para que me defienda yo necesito políticas no estoy de acuerdo y además me parece que plantea un debate pasado de moda porque hoy en día las mujeres no dependemos de un ministerio para poder valernos por nosotras tenemos la igualdad ante la ley que es lo que siempre debe primar y con eso alcanza y sobra yo sí estoy de acuerdo en que las mujeres tenemos que competir por ganar espacios pero no con ayuda estatal como si por ejemplo se plantea desde el feminismo que es el Estado poniendo a la mujer en posición de víctima garantizándole por ejemplo un puesto de trabajo solamente por ser mujer cupo de género nefasto nefasto más discriminatorio que eso no hay se acuñó en el último tiempo en realidad no es algo tan novedoso pero que se desarrolló con todas estas tendencias no solamente el feminismo que es una corriente que es valorable en la lucha de los derechos y demás pero se acuñó con todo lo que ha pasado en el mundo en el último tiempo con el progresismo diría yo más con el feminismo se acuñó esto de la discriminación positiva que hace referencia a que la discriminación yo una vez lo explicaba en la facultad y mis compañeros no me lo entendían pero yo les decía discriminación no es solamente sacarle a alguien por su condición discriminar es hacer diferencias en el tratamiento a alguien por su condición es decir yo te doy menos porque sos hombre, mujer lo que sea te estoy discriminando te doy más por ser hombre o mujer también te estoy discriminando porque te estoy digamos como de algún modo ponderando distinto por tu condición de hombre o mujer cuando en realidad la constitución en esto vos en tu caso Marilu Juan que sos abogada y ella que es estudiante de derecho digamos pueden decir lo mejor que yo digamos la constitución plantea que el único criterio de elegibilidad para cualquier labor para cualquier profesión y demás en la República Argentina es la idoneidad ni hombre, ni mujer, ni blanco, ni negro, ni nada o sea la idoneidad no y lo peor de todo que con esta historieta de estar este cupo que hay que poner y que viste que hay que poner uno porque ahora es 50 de 50 es una mujer un hombre de repente agarran o sea lo peor a la esposa de a la amiga de y al amante de en realidad es todo exactamente lo mismo es casi imposible establecer una verdadera igualdad la verdadera igualdad se da cuando todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos cuando todos podemos ascender tenemos la igualdad de oportunidades y cuando todos podemos ascender de la misma manera y cuando todos estamos dentro de un sistema pero acá el grave problema la gran discriminación es la cantidad de hombres y mujeres que están fuera del sistema que ellos no pueden tener absolutamente nada y esa discriminación es la que más les pega porque así como les pegan las mamás del Paco les pega a todas aquellas mujeres que vos las ves que pueden ser muy humildes y demás y que te mandan al pibe al colegio como sea y que van a trabajar a la casa de familia y que dan la vida dan la vida y dan absolutamente todo no solamente por sus hijos sino también por intentar avanzar un poco en la vida pero para eso necesitamos estar dentro del sistema y tenerlos dentro del sistema y no un estado gigante para tener ministerios con gente que realmente no nos suma nada ¿no? para cerrar vos Luciana exactamente yo creo que en definitiva el estado exorbitante que tenemos en realidad debería encargarse únicamente de lo que tiene que encargarse ¿no? nada de ministerios new age como por ejemplo el ministerio de la mujer sino aplicar políticas por ejemplo para enfrentar la pobreza ¿no? tenemos una realidad en Argentina que tenemos más de un 60% de pobreza infantil lo cual es algo totalmente preocupante sin embargo yo no veo un estado presente en eso pero si veo un estado que me financia el feminismo bueno nos vamos a ir una pausa enseguidita volvemos lo vamos a tener a Jorge en segundos nada más aquí así que seguimos entre ustedes y nosotros hasta las 7 de la tarde vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fin vamos a cuidarte en un fin ven a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y debederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez informate en ecomedios punto com seguinos en facebook ecomedios live escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 18-29 minutos y magia apareció acá está lo tengo a Jorge Enríquez hago magia doctor Jorge Enríquez buenas tardes ahora a Obivo exactamente haces magia bueno ya habíamos abordado este tema yo había empezado hablar en el editorial de 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 la situación lacerante del narcotráfico en todo el país y particularmente la zona de Rosario y que este tema hay que resolverlo de una manera con una multiplicidad de acciones por parte del Estado y ya tenemos en línea a un excelente diputado nacional aunque soy honesto lo conocí hace un mes y medio en corrientes prácticamente no crucé palabras con él pero ayer me sorprendió muchísimo con la enjundia con la con el coraje con la sangre en las venas que tenía para en el juicio político con el juicio político que se viene desarrollando con la corte esa suerte de circo romano que están haciendo para tapar el 100% de inflación el 66% de pobreza y cuando digo esto no me equivoqué porque si los pobres en la Argentina los niños pobres son el 66% ese es el número que hay que considerar porque ese es el futuro me congratulo que haya jóvenes de esta calidad como hay muchos otros en la legislatura en estos momentos por parte de Juntos por el Cambio y afortunadamente son vienen de Juntos por el Cambio ya sea como en este caso el que voy a presentar ahora que es el doctor Francisco Monti diputado nacional por la provincia de Catamarca que viene realizando una labor muy interesante y quizás a lo mejor no tiene el nombre porque asumió hace poco tiempo ni la rutilancia que pueden tener otros diputados que a lo mejor vienen trabajando hace mucho más tiempo con declaraciones más estridentes pero ayer se le plantó muy bien y sobre todo con argumentos jurídicos y con argumentos muy sólidos a las tropelías que estaban cometiendo los diputados Taylade Moró y algún otro más que viene de los sótanos de la democracia como Eduardo Valdés que vienen de lo que ellos mismos llaman el excremento de la democracia ellos son fruto de esos sótanos de la democracia y entonces puso las cosas en su lugar cuando los testigos como lo han hecho en muchas oportunidades los amenazan los amedrentan tratan de buscar que digan lo que ellos quieren escuchar Francisco te agradezco muchísimo que aceptaras la invitación vamos a hablar desde TMI por supuesto también de lo que se resolvió hoy en la comisión de la reunión conjunta de las comisiones de legislación penal y de justicia muchísimas gracias buenas tardes y la primera pregunta que te hago es esta a mí me gustan los tipos como vos que son como yo como el caso de Iglesias y como el caso de muchos otros Juan Manuel López también que son tipos como Negri bueno hay muchísimos y las mujeres también como los Penato en el Día de la Mujer también y Karina Banfi que son que como te diría en la jerga del tablón del fútbol son los que vamos al frente y eso a mí me gustó y ayer yo no te había visto nunca en acción y la verdad que me impactó muy bien porque a la vemencia que le ponías a tu intervención estaba por el otro lado el sustento en argumentos jurídicos muy sólidos ¿cómo ves vos este juicio político? Mirá bueno en primer lugar buenas tardes gracias por por invitarme a tu casa que es tu programa de radio un saludo por supuesto a todo el equipo de la radio mira yo creo que el kirchnerismo en alguna medida ha tirado la toalla ellos las elecciones las tienen perdidas no tiene a ver en juntos por el cambio hay una pelea política por supuesto legítima y razonable por el liderazgo por ver si va a haber fórmulas compartidas conjuntas cruzadas cuál va a ser el rol del pro del radicalismo y bueno toda la discusión que está cielo abierto y es lógica en democracia en el oficialismo están peleando por no ser si si masa no baja la inflación no puede ser cristina se autoproscribe alberto fernández bueno no se cree ni él su candidatura entonces lo que están intentando hacer y quiero ir al grano y al fondo lo que yo considero es deslegitimar dos cosas uno la democracia diciendo que cristina está proscripta y con lo cual al estar proscripta no van a tener no va a tener legitimidad según ellos el próximo proceso electoral y por otra parte deslegitimar las instituciones y ahí viene la cuestión del juicio político la elaboración la argumentación de toda esta teoría disparatada de lawfare en donde ellos creen poder intentar dejar sentado en la opinión pública de que esto es digamos de que la justicia en la Argentina constituye una suerte de sistema para perseguir al justicialismo al peronismo y demás cuestiones bueno por supuesto que esto es un montaje yo creo que se han creído su propia película yo creo que ayer se comieron una piña porque la verdad que el el desempeño de los legisladores ha sido completamente lamentable y ha quedado completamente al desnudo de que de que esta operación que es el juicio político contra la corte de la justicia de la nación no solamente carece de sustento sino también en la praxis de lo que se está desempeñando y lo que se está realizando en el golpe por golpe en las reuniones no tienen ningún argumento y la verdad que me parece sumamente grave Jorge me parece muy grave y se los he manifestado fuera de la reunión también algunos legisladores del oficialismo que ataquen a los eslabones débiles de la cadena porque la verdad que si quieren a ver si quieren meter llevar los tanques meter preso a alguien bueno que vayan y que lo hagan pero esto de sentarlos a los empleados a funcionarios judiciales que pueden ser personas que tengan bueno características o una formación adecuada para ejercer su rol pero que no están acostumbrados a este tipo de escarmiento como lo que ha ocurrido ayer me parece un acto de cobardía porque en todo caso que se las agarren con quien tengan que agarrárselas pero la verdad que esto a ver ayer y vamos a ejemplos que son realmente grotescos ha habido preguntas respecto de un secretario de la corte que era si usted sabe o usted sabe en qué consiste la división de poderes le preguntó el diputado Taylade si conocía a alguien de apellido Godoy ustedes tomen dimensión la gente que nos está escuchando del nivel de vergüenza que deberían tener las personas que están llevando adelante esto entonces lo someten a los testigos a un cansancio y además preguntas completamente impertinentes a ver qué sentido tiene preguntarle a un funcionario judicial de inferior jerarquía qué es lo que cree qué es lo que piensa cuál es el criterio que tiene respecto de las opiniones de los jueces de la corte que han vertido en distintos fallos o sea son cuestiones completamente irrelevantes y además agregar que los testigos tienen que desplegar su versión sobre hechos que hayan visto o que a través de sus sentidos los puedan llegar a ver experimentado y poder volcarlos en una reunión pero no preguntar opiniones consideraciones que tengan eventualmente los testigos esto lo sabemos todos e igualmente han avanzado en ese sentido creo que es muy importante y porque me decías anteriormente que los legisladores de Juntos por el Cambio asistamos a las reuniones estas que defendamos el debido proceso que levantemos la voz y lo hagamos con mucha fuerza porque también hay un aspecto que no sé si tiene que ver más con la sociología que con la política el justicialismo muchas veces pretende avanzar de prepo considerando o creyendo que quienes estamos en la vereda de enfrente somos por ahí cobardes o tecnócratas y la verdad que nosotros también estamos dispuestos a defender a mí me me pareció muy interesante que me acuse el diputado Tayla de distintas etapas de que a mí me mandó Lorenzetti o fulano de tal y ¿sabes qué? no los conozco no me interesa conocerlos ni a Lorenzetti ni a ningún miembro de la corte lo que estamos haciendo es defender las instituciones claro no defendemos a los mismos no defendemos a los mismos la corte sino a la corte como institución además voy a decir una cuestión más el gobierno de Juntos por el Cambio durante la experiencia del gobierno del presidente Macri ha sufrido diábol lo digo entre comillas fallos de la corte que fueron muy duros respecto que tuvieron un impacto fiscal complicado es decir recordemos que el presidente Macri asume e inmediatamente tiene que pagar la cuenta de todo lo que había detraído y legítimamente de coparticipación el Estado Nacional a las provincias desde la estatización del sistema previsional compulsivo que se hizo en la década de los 2000 no nos olvidemos que hay una medida cautelar de la corte cuando el presidente Macri deja sin efecto los impuestos a la canasta básica de alimentos esto ocurrió entre las pasos de las elecciones generales del 2019 y fueron medidas muy a ver fueron decisiones de la corte que tuvieron un impacto fiscal negativo en el gobierno de Juntos por el Cambio y las decisiones se acataron te puede gustar o te puede no gustar no se trata de la cara el juez se trata de perdóname y acordate de que fue Córdoba primero habían sido San Luis y Santa Fe y Macri para prevenir que no hicieran más demandas que fue lo que hizo la 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 modificación la restitución de los fondos fue a todas las provincias la reparación histórica en materia de jubilaciones fallos que nos ocasionaron un bruto déficit fiscal te va a hacer una pregunta por supuesto no no era justamente esto abonando un poco Luján Matallán también colega nuestra que tal diputado Monti bien bien no lo que decía que justamente la reparación histórica era una herramienta maravillosa que en el futuro yo no sé si el próximo gobierno va a tener que implementar por el desastre que están haciendo ahora en este momento con las liquidaciones de las jubilaciones o sea estamos comprando juicios a futuro o sea de una manera permanente cada vez que están jubilando a alguien están comprándose un juicio porque lo están haciendo mal con malos cálculos y sin respetar la ley ¿no? bueno fíjate que ahí me parece que das la línea de explotación de un asunto que tiene que discutirlo severamente juntos por el cambio puerta adentro yo creo que hay que dejar de tener muchas veces comportamientos culposos afortunadamente se votó en contra días atrás de lo que fue esta moratoria pero no olvidemos que durante la campaña electoral a ver porque ahora viene el bono dual la colocación de deuda esta cláusula gatillo que se la puede reclamar en cualquier momento pero y lo acusan a Juntos por el Cambio o a los equipos técnicos de Juntos por el Cambio de ser irresponsables cuando se hacen planteos en torno de la difícil sustentabilidad de la deuda en pesos no nos olvidemos que el presidente Fernández en la campaña electoral dijo que él iba a pagarles a los jubilados les iba a aumentar a los jubilados con las con los intereses de las delict de las delict me acuerdo y a los y a los primeros que ajustaron y a los primeros que sacudieron cuando asumieron en su gobierno fue a los jubilados dejando sin efecto las cláusulas de actualización que están amparadas digamos también jurisprudencialmente entonces yo creo que hay que tener mucho énfasis en plantear esto porque creo que históricamente quienes no venimos del universo del justicialismo nos hemos a veces dejado llevar puestos por estas narrativas que intentan instalar y que ellos son los salvadores de la de los pobres y del pueblo de la argentina y cuando en realidad lo único que están haciendo es hundiendo en la pobreza este país te digo y te repito yo creo que que el kirchnerismo en este tema del juicio político está completamente perdido no van a poder instalar la 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 tesitura del lawfare yo creo que esto es algo que se va a morir de a poco pero también en la medida de que nosotros hagamos los planteos que tenemos que hacer con mucha fuerza y con mucha y con mucho énfasis si estamos totalmente de acuerdo con esto y sabemos que este juicio político lo único que a ellos no les importa la verdad intentan prolongar esto durante meses para con esta puesta de escena distraernos de los problemas graves y urgentes que nos acusan a la argentina y está la inflación del 100% está el estancamiento de la economía rosario pero lo que pasa es que este intento de dejar testigos y de buscar a ver tirando el piolín en una excursión de pesca a ver a cuántos enganchos para meter el juicio político termina siendo una degradación de las instituciones yo sé que esto en el fondo es un show montado para consumo interno de la política y de un sector hasta mínimo de la política pero mientras tanto hace bien por eso yo también no formo parte del bloque pero cuando se me preguntó como dirigente cuál sería mi posición yo estaba de acuerdo con la posición que tenían el radicalismo y la coalición de que tenían que seguir participando para garantizar porque los jueces no tienen abogados defensores de esa comisión los ministros y entonces nosotros tenemos que estar para ellos si no para qué estamos para que ellos monten el show y amedrenten porque además te ponen cara de malo pero además te ponen cara de malo y yo los conozco a estos son guapos de cartón te lo voy a decir así aunque la gente diga que es patotero son guapos de cartón porque cuando salen de ahí del recinto se van corriendo a las cuchitas a los despachos de ellos son guapos de cartón ahí porque están las cámaras de televisión pero es así y además es el guapo de cartón son ignorantes jurídicos cuando ayer le preguntó porque hasta yo le apreciaba como dirigente judicial a Vanessa Silley pero cuando le preguntó dice a la división de poder eso a veces es una falta de respeto a un abogado por supuesto ahí te interrumpí mira yo creo que es muy fácil jugarla de guapo cuando tenés el poder y cuando tenés los servicios de inteligencia atrás bueno entonces a ver acá pero bueno lo que pasa es que la juegan de guapo hasta que se dan cuenta que hay alguien que los hace morder el freno yo creo que es muy importante y te digo algo más en lo que tiene que ver con las conversaciones internas y además creo que todas las posiciones son absolutamente respetables pero creo que también la gente nos ha puesto en un lugar en un lugar en el cual puede tener más o menos rating puede ser más o menos visto por la gente no es una agenda que hayamos instalado nosotros es la agenda con la que nos hemos encontrado cuando uno asume como diputado de la nación o como en cualquier cargo público no tiene una agenda preestablecida de cuáles son los temas con los que se va a encontrar bueno quienes somos miembros de la comisión de juicio político nos toca hoy defender con mucho con poco público con más o con menos rating la vigencia de las instituciones un tema que tiene muchísima importancia independientemente de lo que de que en la calle el tema tenga impacto entonces nosotros tenemos que estar estar y defender y este tema que muchas veces se plantea de que si somos minoría de que todas las votaciones las perdemos mire yo vengo de la provincia de catamarca fui diputado de la provincia si ahora has perdido votación fui vicepresidente de bloque fui presidente de bloque presenté un montón de proyectos nunca se aprobó ninguno pero siempre tuvimos que argumentar siempre defendimos nuestra posición y eso también es el ejercicio de la representación democrática porque la gente la gente también tiene que saber de que hay personas que estamos sentados en un lugar defendiendo su posición y que esto no es tierra de nadie ni es tierra arrasada yo creo que la Argentina tiene un gran reservorio cultural un gran reservorio moral nosotros no somos Venezuela porque nuestra base cultural es sólida y confío en que en que en que si si juntos por el cambio hace lo que tiene que hacer defiende las instituciones y da testimonio de conducta en los lugares que tiene que dar nosotros vamos a tener una nueva oportunidad en la Argentina para transformarla y por devolverle el sendero de la normalidad muchísimas gracias Francisco y bueno te vamos a convocar en otras oportunidades porque la verdad que fue muy rico tu testimonio y sobre todo por la que ya te te felicito por tu actuación es un gusto hablar contigo un abrazo enorme y hasta la próxima un abrazo para ustedes muchísimas gracias y al equipo de la radio que nos ha acompañado gracias buenas tardes gracias 1847 minutos 48 minutos acaba de cambiar y justo la hora y estamos en un día acaba de cambiar la hora pero además acaba de cambiar la hora el Bayern le acaba de hacer el segundo gol con lo cual el París-Saint-Germain ya que era fuera de competencia lo lamentaba lo lamento sinceramente muchísimo por Messi es una metáfora del país los divismos llevan al fracaso hasta la máxima potencia el divismo el personalismo bueno no digamos esto porque no pero no es un tema de divismo con las máximas estrellas cuando está mal manejado un equipo no es que esté mal manejado lo que pasa es que yo creo que el técnico es bueno Galier pero lo que pasa es que también son jugadores esto es una final y lo tenés al muchacho este Mbappé que es la soberbia que camina está bien pero es chico pero no es un tema de soberbia yo creo que es un tema de acá que son que además el fútbol no es como en el caso de un país el fútbol se gana y se pierde nosotros ponemos un partido de entrada y si la pelotita es como una vez decía yo con el presidente de River le decía que éxito Adonofrio que éxito que tenés y me decía sí pero dos centímetros más atrás o dos centímetros más adelante la pelotita entra o no entra y se termina el tema claro ya no sos aparte el fútbol es totalmente exitista no se ilusiona si vos opinás lo mismo porque viste que estos salen a festejar yo no soy futbolera cero fútbol salvo que soy de River nada más de casualidad me encontré con vos en la vida este pero es así es netamente exitista vos sos futbolera más o menos o sea vengo de una familia muy futbolera mi abuelo hincha de San Lorenzo perdido yo también heredé un poco eso con lo cual soy muy cuerva pero no soy fanática extrema pero me gusta me gusta compartir con familia mirar el partido compartir con amigos y a veces a veces sí 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 ah ha sido bueno sí yo fui alguna que otra vez otra costumbre que se fue destruyendo un poco el ir a la cancha en familia en familia existe pero cada vez menos chicos yo iba con mi papá y mis hermanos íbamos a la cancha y comíamos pati el pati más rico de mi vida lo he comido en la cancha de River no no el pati más rico ahí hay un punto bueno mira vamos a hablar justamente a vincularlo con el día de la mujer la división era tan grande en las canchas de fútbol que prácticamente yo soy de una generación un poquitito más atrás que ella y más atrás que ustedes obviamente había una 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 división tan grande que las plateas era platea de damas era platea de damas entonces les cuento por ejemplo yo iba mi viejo había sido vicepresidente de Huracán me obligó a ser hincha de River porque yo iba a ser hincha de Huracán pero como Huracán no ganaba nunca pero mirá lo que era aparte mi viejo era hincha de Huracán fue directivo de Huracán pero fíjate que cosa cuando Huracán era visitante y San Lorenzo era local íbamos a la cancha de San Lorenzo pero a la vieja cancha la avenida del Plata y las casas que era una cancha que tenía eran las tribunas como la de Huracán que tiene como una vereda viste viene la cancha y viene la vereda un playón donde por ahí cuando era chico jugaban porque a los 108 años te aburría el partido está haciendo un gesto el operador el operador como diciendo allá a lo lejos de ese tiempo sí efectivamente te estoy hablando de los 160 bueno pero por suerte tenés la memoria viva acá Gerardo porque si no tenés que buscarlo en los libros mirá yo te borro el trabajo y todo buscar las fotos y el texto te lo doy yo entonces había un sector y después venía un sector de plateas pegado a la cancha que estaban separadas por un alambrado y ahí estaban las butacas que eran para los vitalicios y las mujeres discriminación imposible discriminación por sexo por género sexo y etaria las dos cosas tenías ahí y de repente por ahí las mujeres eran mucho más sensibles que los hombres y por ahí veían de cerca una patada a un jugador entonces que le daban una patada al jugador entonces gritaban y gritaban y el alarido que pegaban a las mujeres movía risa toda la tribuna pero lo tenemos a Luis Juez estábamos hablando de lo que era el fútbol de antes a raíz del partido del Bayern y del Paris Saint Germain y del fanatismo y tenemos ahora un hito de talleres que es el senador por la provincia de Córdoba Luis Juez candidato a gobernador por la provincia de Córdoba pero sobre todas las cosas un gran tipo con el cual tuve el gusto de compartir dos años en la Cámara de Diputados y le vamos a hacer unas preguntas tipo ping pong buenas tardes Luis ¿cómo andás? Hola Jorge ¿cómo va? tanto tiempo un gusto escucharte estoy yendo pero no me cruzo con vos porque yo estoy yendo a la Comisión de Juicio Político a eso que es lo único que se busca es circo y tratar de ver cómo enganchan a alguien para meter el juicio político y cómo se degrana al Poder Judicial como ya lo hizo el Presidente con esa actitud cobarde artera miserable de criticar a los jueces de la Corte en la cara de ellos viendo que no se pueden defender y la primera pregunta que te quiero hacer es cómo estás viendo vos este momento de lo que está sucediendo en Rosario estas reacciones espasmódicas de un gobierno que no hizo nada y cuál es tu visión al respecto y una vergüenza Jorge una vergüenza porque el mismo gobierno que hasta hace 24 horas negaba la situación de tragedia que estamos viviendo frente al avance del narcotráfico no solamente en Rosario en Córdoba es un espanto en Córdoba el crecimiento narco el desarrollo y hoy la actividad que ha desplegado el narcotráfico a lo largo y a lo ancho de las ciudades importantes de Córdoba te puedo mencionar San Francisco la ciudad de Córdoba Río Cuarto Villa María es de una peligrosidad de una gravedad inusitada sin embargo el gobierno nacional no repara a los gobiernos provinciales le da vergüenza hablar de este tema porque sos un especialista en el tema conoce las provincias se metieron en el tema del narcomenudeo y para lo único que sirvió es para encarajinar la cosa porque en definitiva terminan deteniendo a un tipo con 10 papeles de droga cuando en definitiva por la ruta 34 del norte vienen toneladas y toneladas de marihuana de cocaína estamos en una situación muy compleja y esta actitud como decís vos es pasmódica hoy mandamos un puñado de gendarmes creyendo que con eso sin inteligencia previa sin capacitación sin jueces sin fiscales desde septiembre del año pasado están los pliegos de los fiscales y los jueces en la comisión de acuerdo del senado para nombrar los magistrados en Rosario y el kirchnerismo como nosotros no estamos dispuestos a entrar a discutir las estupideces que quieren discutir ellos que simplemente siempre van por el orden de ofender a la justicia y agraviarla ni siquiera han aprobado esos pliegos así que imaginate que creen que vamos a resolver el problema de narcotráfico poniendo un puñado de gendarme en los barrios más pobres de Rosario una locura si un disparate mayúsculo sobre todo pensando que hoy no es solamente un problema de Rosario sino que es un problema de ya del país o sea no es un problema focalizado solo en Rosario y que esto como decía yo es una cosa epidérmica porque saltó por el tema que valieron el supermercado de la familia de Rocuso de la familia política de Messi pero no fue por un tema de algo planificado y además hoy se ha aprobado también una ley para crear más juzgados y más fiscalías pero lo que vos decís y lo dijeron varios diputados nuestros Tonelli Monti varios chicos dijeron los Penato no se soluciona porque como decís vos no se han nombrado sus jueces pasando a otro tema ¿cómo ves este circo nuevo que porque es el circo ni siquiera el circo de Marrones porque el circo de Marrones era gracioso este es el circo del Remisero ¿cómo ves vos el tema de de este canje que quieren hacer de esta de esta paparruchada esta zaraza de de masa bueno eso es un espanto y lo vengo diciendo nadie me da bola yo vengo diciendo que a masa lo pusieron para prolongar la mecha de la bomba que nos va a explotar a nosotros cuando gobernemos de vuelta este país en diciembre de este año y no tengo ninguna duda no sé como nosotros esto también hay que contar a la gente ¿no? porque los tipos lo único que han diferido un endeudamiento imposible de sostener imposible de aguantar que en vez de que le exploten la mano a ellos le va a terminar explotando al próximo gobierno yo no sé a dónde va a salir la plata porque ¿cómo se paga eso? si no es con sobremisión si no es con una locura realmente me parece una locura imposible de 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 la gente debería ir tomando notas de esto ¿no? y también hay que y también lo hay que decirlo porque este masa este delincuente de masa puede plantear estas cosas porque tienen la condivencia con algunos sectores del sector financiero y bancario de la República Argentina después esos mismos tipos después del año que viene vamos a ver cómo reaccionan cuando les digamos muchachos ¿de dónde vamos a sacar para pagarle a ustedes? ¿qué vamos a ver? ¿vamos a volver a emitir? ¿vamos a volver a quebrar la economía del país? yo lo veo muy complicado de estas cosas hay que hablarla ahora con todo el tiempo del mundo no podemos cometer los errores que cometíamos antes de no contarle a la gente la gravedad de los problemas que íbamos a heredar acá Luján María Luján Matallán te quiere hacer una pregunta no más que nada te quería consultar Luis cómo está el tema de la interna que va a ser una interna calculo que bastante tranquilo ¿no? porque en definitiva estás vos de Loredo y van a acatar como corresponde el resultado de lo que la gente quiere la gente no banca la pelea la gente no quiere que nos peleemos que nos maltratemos que nos agraviemos que nos ofendamos nosotros decidimos en Córdoba hemos puesto nuestros equipos a trabajar en una encuesta y de ahí surgirán los candidatos y veremos quién es el que está mejor y el que está mejor lo acompañaremos todos no hay que salir de la mezquindad y la vanidad exacerbada en este tema estamos convencidos de que la la forma de encontrar de soluciones a la gente estando todo junto ninguno de nosotros individualmente es más importante que el conjunto así que es el mecanismo que hemos tomado la decisión la idea de confrontar de pelear de maltratarnos hoy asusta mucho a la gente la asusta la espanta así que hay que ser cuidadosos nosotros vamos a hacer eso calculo que la próxima semana ya tendremos los resultados los dos candidatos son muy buenos más allá que yo tengo un afecto personal por vos creo que los dos candidatos son muy buenos pero me da la sensación y hablando del calor que hace en Buenos Aires y en todos lados que la sensación térmica marca unos grados unos cuantos grados más arriba a favor de Luis Juez te sorprendí te sorprendí no, por eso te digo y fuiste intendente de la ciudad y además fuiste un tipo combativo no fuiste un tipo que se quedó callado hiciste oposición en serio no fuiste a ver cuantos por otros se negociaba de la oposición por eso digo que la sensación térmica me da te quedaste mudo cuando dije la sensación térmica pero me da esa idea que venís muy bien y bueno creo que los dos vienen muy bien por suerte sí, pero me parece que tienen unos puntitos unos puntitos ustedes tienen que saber que estamos enfrentando un monstruo un aparato maostroso un gobierno que va a gastar no menos de 4.500 millones de pesos en publicidad entre la provincia y el municipio la plata que no tenemos en salud en educación en seguridad vean las propagandas de los canales de Buenos Aires multiplíquenla por 100 acá en Córdoba es imposible salir en un programa de televisión en el canal más importante o en la radio más importante de Córdoba los tipos han copado la pauta publicitaria es imposible entrar en internet en Córdoba por el nivel de obscenidad que tiene la publicidad oficial pero bueno desgraciadamente así estamos muchísimas gracias y lo mejor lo mejor para vos en esta encuesta que tenés unos puntitos arriba bastantes puntos bueno un abrazo gigante y hasta el próximo miércoles y Dios quiere chau Luisito saludos a la familia abrazo Luis que Dios te bendiga saludos a la familia nos despedimos les agradecemos tanto a Luciana Salas como a Gastón Emens y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí entre ustedes y nosotros nos vemos en el próximo miércoles y nos vemos en el próximo miércoles y nos vemos en el próximo miércoles y nos vemos en el próximo miércoles